Muy buenos días, mis amores. Vamos a iniciar con la clase de Medio Social y Natural. ¿Qué deben de tener listo? Su libro de Medio Social y Natural, crayones y lápiz. Son los únicos materiales que deben de tener en su mesita, ¿de acuerdo? Muy bien. El día de hoy, mis amores, vamos a realizar un repaso de todos los temas que hemos visto anteriormente, ¿sí? Y vamos a ubicarnos, mis amores, en la página 22, página 22 de nuestro libro, por favor. Nos ubicamos en la página 22, mis tesoros. Muy bien, mis amores. Ya estamos ubicados en la página 22 de nuestro libro y como les decía, el día de hoy, vamos a realizar un repaso de todos los temas que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Muy bien. Nos vamos a ubicar en donde está el número 1. Acá, en el inciso número 1. Acá. Observamos nuestro libro, ¿sí? Y escuchen qué debemos de realizar. Dice lo siguiente. Circula la imagen que representa tu entorno social. ¿Ustedes saben qué imagen representa su entorno social? Activo micrófono. ¿Será que la primera imagen o la segunda? La primera, porque nos gusta el entorno social. Muy bien. La primera representa el entorno social, ¿verdad? Porque nos podemos relacionar con demás personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con un colorcito de crayón, cualquier color, vamos a circular la primera imagen, ¿verdad? Porque representa el entorno social. Muy bien. Muy bien. Luego cambiamos de crayoncito y vamos a realizar lo siguiente. Escuchen. Marca un chequecito en la imagen que representa tu entorno natural. ¿Cuál es nuestro entorno natural, mis amores? Le vamos a preguntar a Alexandra. ¿Tú sabes cuál es el entorno natural, Alexandra? ¿Saso? Escucho, mi amor. Alexandra. ¿Estás ahí, corazón, Alexandra, Saso? ¿Estás ahí, corazón, Alexandra, Saso? ¿Es un entorno natural? ¿Dónde hay paisajes? ¿Dónde hay paisajes? ¿Dónde hay animalitos? Muy bien. Excelente, mi amor. Gracias. Sí. Nuestro entorno natural, recuerden que es la naturaleza, ¿verdad? Las plantas, los animalitos, ¿sí? Entonces, vamos a marcar con otro crayoncito en el circulito que está acá. Vamos a hacer un... una palomita, ¿sí? Muy bien. Acá ya marcamos lo que es el entorno natural, ¿verdad? Primero encerramos el entorno social y luego marcamos el entorno natural. ¿De acuerdo? Me indican si todos terminaron, por favor. Muy bien, mis amores. Ya trabajamos el inciso número uno. Ahora nos vamos a ubicar en el inciso número dos. ¿De acuerdo? Buscamos el número dos, donde está el lápiz, el borrador y los crayones. ¿Y qué vamos a realizar acá? Escuchen. Dibuja y pinta a los miembros de tu familia. Van a dibujar y a pintar a los miembros de su familia. Ya pueden iniciar, mis amores. En el inciso número dos, vamos a dibujar a los miembros de tu familia. Muy bien, mis tesoros. Nos vamos a ubicar en la página 23, en el número tres, que está en nuestra página. Vamos a ubicarnos, por favor. y escuchen qué debemos de realizar en el inciso número tres. Vamos acá. Dice, pinta únicamente los elementos que necesitas para tu higiene personal. Le pregunto a Sebastián Herrera. Sebastián, activa tu micrófono. ¿Qué elementos necesitamos para nuestra limpieza personal? ¿Cuáles debemos de pintar, Sebastián? Un cepillo. Ajá, el cepillo. ¿Qué más? Y pasta. Ajá. Sí. Esponja. 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 Ajá. Jabón. El jabón. ¿Y qué más? Toalla. Muy bien, Sebastián. Gracias. Sí, vamos a pintar únicamente los elementos que necesitamos para nuestra higiene personal, ¿verdad? Como la pasta, está el jabón, la esponja, acá el shampoo, la toalla y el cepillo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Me pasé que es que me estaba pintando. Muy bien, mis tesoros, entonces, ya terminaron de pintar lo que es los elementos que necesitan para su higiene personal. Nos pasamos al inciso número cuatro. Y acá, ¿qué debemos de hacer? Circula las frutas y verduras que sean tus favoritas, ¿sí? Lo van a hacer con un crayón de cualquier color y van a circular sus frutas y verduras favoritas. Por ejemplo, una de las verduras favoritas mías es el elote, la zanahoria, vamos a ver, la lechuga y de las frutas me gustan las bananas, me gusta la naranja, me gusta la fresa y esas son mis frutas y verduras favoritas. Ustedes tienen que circular algún color de crayón sus frutas y verduras favoritas, ¿de acuerdo? Cuando terminen, mis amores, me van a enviar fotos de la página 22 y de la página 23, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?